Todos sabemos quién es este personaje, y todos conocemos los motivos por los que dejó el chavo del 8. Polémicas, romance y sobre todo, grandes fracasos, son palabras que podemos asociar con el personaje de Kiko. Quédate, pues en este video, conocerás los fracasos de Kiko. Luego de que Carlos Villagrán abandonara la serie del chavo del 8, este último pasaría muchos años sin poder trabajar. De hecho, el actor ha confesado en varias entrevistas que Emilio Azcárrega, el dueño de Televisa en aquel entonces, lo había vetado personalmente de todas las televisoras mexicanas. Debido a esto, Villagrán tuvo que exiliarse de su propio país y buscar trabajo en otras tierras, consiguiendo empleo finalmente en la televisora venezolana RCTV, donde interpretaría a un niño llamado Federico. En ese momento, Villagrán y Chespirito tenían una fuerte disputa por los derechos del personaje de Kiko. Debido a esto, Villagrán no podía interpretar al personaje de ninguna manera. Voliéndose de la libertad que te otorgan los derechos de autor, el personaje de Kiko sufriría unos leves cambios en su vestuario. Esto último, para evitar problemas con Televisa y Chespirito. De igual manera, el personaje de Don Ramón sufriría un ligero reajuste y pasaría a llamarse Don Moncho. Esta serie solo se limitó a imitar la mayoría de los elementos más icónicos del chavo, siendo prácticamente un plagio de la mítica serie. En su primera temporada, esta producción contó con buenos índices de audiencia. Sin embargo, en su segunda temporada, Ramón Valdés se marcharía de la serie. Esto ocasionaría que la producción en cuestión perdiera una parte considerable de su audiencia. En líneas generales, esta serie contó con personajes aburridos e historias genéricas, demostrando que el personaje de Kiko no podía mantener una serie en solitario. Esta producción contó únicamente con 29 episodios divididos en dos temporadas, siendo cancelada debido a sus bajos índices de audiencia. El único elemento de esta producción que ha logrado trascender el paso de los años es la famosa canción del Zapito, la cual en su momento era una de las tonadas infantiles más reconocidas de Latinoamérica. Como ya mencioné anteriormente, luego de que Carlos Villagrán abandonara de manera definitiva al Chavo del Ocho, este último viajaría a Venezuela, lugar donde produciría varias series imitando el estilo del Chavo. La primera serie en solitario de Villagrán fuera de México fue El Niño de Papel, la cual se centraba en un niño huérfano que vendía periódicos en la calle para poder sobrevivir. En cada episodio, El Niño de Papel, en compañía de sus amigos, vivirá un sinfín de aventuras y desventuras de todo tipo. Esta producción no destacó mucho. La serie recibió críticas en su mayoría negativas, las cuales enfatizaron el hecho de que la producción no era otra cosa que un intento desafortunado de plagiar los elementos más icónicos del Chavo del Ocho. Eventualmente, y debido a sus muy bajos índices de audiencia, esta serie fue cancelada y retirada de las pantallas de televisión. Con 49 episodios en su única temporada, El Niño de Papel es una de esas series, la cual pasó tan desapercibida que a día de hoy ha caído en el completo olvido por parte del público general. Luego de pasar más de una década fuera de su país, debido al veto por parte de Televisa, Carlos Villagrán finalmente lograría producir una nueva serie en su natal México. A que Kiko fue una serie estrenada en el año 1987, la cual nos presentaba a un niño que trabajaba en una tienda de comestibles. El jefe de este niño no era otro que el mítico Don Ramón. En cada episodio, Kiko hará todo tipo de travesuras y le dificultará la vida al pobre Don Ramón. Si bien esta producción marcó el regreso de Kiko a las pantallas mexicanas, esta serie contó con bajos índices de audiencia. La audiencia de este programa cayó aún más en picada luego de que el personaje de Don Ramón se tuviera que retirar del programa debido al terrible cáncer de estómago que finalmente terminó arrebatándole la vida. La única escena de esta producción que ha logrado trascender es el momento en el que Kiko está bailando. Esta escena ha sido parodiada en incontables oportunidades. Esta serie sería cancelada finalmente luego de 43 episodios en su única temporada. Esto último debido a sus bajos índices de audiencia. Como dato curioso, la última escena que Don Ramón grabó para este programa y la última que grabó en toda su vida fue una en la cual Don Ramón debía ingresar a un cementerio como parte de un reto. Este dato ha sido confirmado por el mismísimo Carlos Villagrán en varias oportunidades. Se pierde en la bruma y corta y se queda fue su última escena después de eso muere Como ya he mencionado a lo largo de este video Carlos Villagrán realizó varias producciones en Venezuela Siendo la última una serie la cual intentó darle una nueva capa a su personaje más icónico Kiko Botones fue estrenado en la televisión venezolana en el año 1986 Esta serie seguía las desventuras de un joven trabajador hotelero el cual, debido a su torpeza e ingenuidad le hará la vida imposible a sus compañeros de trabajo y sobre todo a los distintos huéspedes Esta producción tiene la particularidad de ser una serie con un tono un poco más adulto pues constantemente se nos presentaba un humor que en ocasiones era subido de tono e incluso presentando algunos chistes de carácter adulto En su estreno esta serie logró obtener unos índices de audiencia relativamente buenos Sin embargo con el paso de las semanas la serie simplemente se desplomó en audiencia Debido a sus bajos índices de audiencia esta serie fue irremediablemente cancelada Siendo la última producción de Kiko realizada en Venezuela Kiko Botones contó únicamente con 24 episodios en su única temporada Como ya mencioné anteriormente su cancelación se debió a su pobre audiencia Luego de fracasar en Venezuela Carlos Villagrán recibiría una oferta de trabajo en el país de Chile donde protagonizaría una serie un tanto particular El circo de Messier Cachetón nos presentaba las desventuras de un desafortunado cirquero francés Esta serie tenía la particularidad de contar con público en vivo por lo que la dinámica de la producción era bastante engorrosa Esta producción contó con un presupuesto bastante bajo pues los decorados y escenarios eran de muy bajo presupuesto Esta serie solo fue emitida en Chile pues la misma no contó con el nivel requerido para hacer una producción de carácter internacional Como se podrán imaginar esta serie fue cancelada debido a sus bajos índices de audiencia pues el circo de Messier Cachetón no logró el impacto que se tenía previsto Actualmente la mayoría de los episodios de esta serie se encuentran perdidos pues nunca se ha comercializado oficialmente esta producción El único material que podemos encontrar de esta serie son las grabaciones hechas por personas independientes Se desconoce a ciencia cierta cuántos episodios de esta serie fueron producidos Sin duda el circo de Messier de Cachetón es con diferencia el mayor fracaso en la carrera artística de Kiko siendo un fracaso tan grande y olvidado que ha entrado en la categoría de Lost Media Sin duda Carlos Villegran pese a sus numerosos esfuerzos jamás pudo igualar un éxito semejante al del Chavo del Ocho La razón de todo esto es bastante simple Ninguna de estas producciones contó con los guiones e ideas de Roberto Gómez Bolaños Los guiones de Bolaños eran sin lugar a dudas la razón principal por la cual el Chavo y sus demás series lograron el éxito a nivel internacional Sin embargo y más allá de todo lo dicho a lo largo del video la última palabra la tienes tú ¿Crees que estas series merecieron fracasar? ¿O consideras que el personaje de Kiko merece otra oportunidad en solitario? Bueno queridos amigos con esto concluye la presente exposición Si posees algún dato teoría o elemento que consideres digno de mención no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos los cuales de seguro te resultarán de interés De momento se despide el ojo que todo lo ve